Bien, bien, pero tiene que saber la expresión, tiene que saber las emociones y para afuera. O sea, tú tienes que sentirlo. A ver... Vale, sentirlo. ¡Ahhh! Mejor, mejor, pero tienes que sentirlo. Esto tiene que saberlo dentro de ti. Vale, vamos a ver. A ver, repítelo. Sí, sí, bien, pero la emoción, la emoción tiene que ser verdadera, tiene que saber de ti dentro, de dentro de ti. Yo me pongo en sus manos, de verdad, eh. Usted pida lo que necesite, que yo lo hago. Al fin y al cabo es usted un grande del cine y yo solo estoy empezando. Eh, bueno, sí, claro. Yo gané un premio en festival ese de Argamasillas en el año 84, hasta que compararon con Kieloski. ¡Oh, Kieloski! El fantástico Kieloski. ¿Te acuerdas? El que hizo en Polonia a El Tecalogo. No matarás, no, 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 no fornicarás, todas esas cosas, ¿no? Y luego, yo qué sé, lo que le pasó. Se marchó ahí a Francia a hacer cosas con colorines y tal, azul, azul, azul. Tienes que no ocurre. Pero, o fue en el 85, ahora no sé. La verdad es que no voy a hacer ningún otro corto, porque claro, había sido una obra maestra, entonces, ¿cómo voy a superar una obra maestra? Esto no podía ser. ¡Ah! ¡No te escapes, maldito! Ya, ya lo dijo el gran maestro Stanislavski. ¿Y qué dijo? Bueno, eso, y está todo en la mirada, en los ojos, ahí todo tiene que estar en esos cines, estamos haciendo cine. Lo entiendo, creo que lo comprendo, ¿vale? ¡Ah! ¡No te escapes, maldito! Esa emoción tuya la has proyectado y he recibido yo. Ha sido fantástico, va, es extraordinario. Muchas gracias, de verdad, me lo dice usted y me emociono y todo. Sí, 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 claro, claro. Bueno. Bien. Piensa en que lo más importante va a ser tu mirada, tu rostro. Ahí es donde te la juegas. Esto va a ser lo más imparado. Vale. A ver, cariño. Muchas gracias. A ver, ¿cómo está eso? A ver. Guapa. Bueno, venga. Gracias. Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué ves? Qué grande, ¿no? ¿Qué? Eh, eh, eh. ¿Qué haces ahí? ¿Soy el director de la tercera unidad? Tenemos tercero. Por favor, tire para atrás que no se... Sale en plano, ¿eh? Sale, sale. Tire, tire. Tire, tire más. Un poco más, hombre. ¿Qué? Tire. ¡Gracias!